¡Aaah! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco ¡Aaah! ¡Aaah! Chetado, tú me vuelves, y eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas con mi cabeza juegas Todo es un poco loco ¡Aaah! ¡Aaah! con mi cabeza juegas un poquito